que tal mis amigos en esta ocasión vamos a ver al costo de una adición aquí en carolina del norte en el porchecito que ustedes ven del lado derecho ahí se va vamos a poner este vamos a hacer la nueva adición antes era un porche nada más pero este así como está miren ahora lo vamos a lo vamos a hacer adición ahí vamos empezando con él con la madera y este vamos a ir paso paso a paso como sé cómo va quedando ya sea la parte exterior con como la parte interior pues ahí estamos ojalá les guste el vídeo un saludo y para toda la banda de radio mojarra puntocom que me hiciste es pues aquí ya éste estamos éste ya pusimos la insulación a las cuatro paredes ya empezamos con el chiro ya también éste está la está la finishada del chiro a poco a poco vamos a estar empezando a hacer las terminaciones después del chiro vamos a empezar el piso y después vamos a empezar a hacer las conexiones de luz del agua y poner todos los servicios del lavabo la tina ya está pero hay que poner el lavabo del baño y éste pues así así va quedando así va quedando hay que tratar después de que pintarla también hay que lijarla pintar y ya nos vamos a este ahí la llevamos poco a poco un saludo y banda se permite que estos segundos a tener así va短onse un algo más sencillo y yaHAMAD que estamos que viviendo esta campanilla ya está en la barra de radio y también Gracias. Pues ya banda quiere, ya estamos ahora con el, ya pintamos las paredes para que no, cuando, este, es mejor para, antes de poner el piso para que no manchar tanto el piso. Ahora vamos a, con el piso, son, este, compré 17 cajas de piso laminado, ya lo estamos poniendo poco a poco, este, ya después de eso vamos a, después de tener todo el piso vamos a poner el trim, la parte de abajo nada más va a llevar el trim, así va a quedar, mire, con el trim, y ya, este, pues ya sería poner todos los, terminando eso ya sería poner, este, los accesorios, el refrigerador, la estufa, microondas, y pues ahí la llevamos poco a poco, ahí, ahí, ahí estamos. Gracias. 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 Ya estamos poniendo el lavabo, los muebles del lavabo, ya está funcionando bien, ya estamos conectando las mangueras, ya pusimos una estufa, el microondas, un refrigerador, ahí la llevamos poco a poco, como dijo la canción despacito, despacito. Ya instalamos esta puerta también, la puerta de la recámara, y pues ahí la llevamos al pasillo, poco a poco ya también conectamos las luces, unas luces, unas lámparas ultra thing de las delgaditas, también las instalé. Ahí en mis otros videos en YouTube, ahí tengo como instalar el piso, como instalar las luces, y ahí me pueden checar como se instalan. Y pues ahí la llevamos poco a poco ya, casi casi ya la tenemos al 100, al 1000, pues ahí estamos banda. Gracias. 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 Al costo de la edición, yo pienso que haciendo cuentas, material y mano de obra, yo hice toda la mano de obra con el material, el material si lo tuve que comprar. Y ahí está con un mini aire acondicionado, también es para aire caliente y aire frío, entonces es nomás la puerta de atrás, el acceso de atrás nada más para esta edición pequeña. Tiene todo, el costo, yo pienso que como 12 mil dólares me llevó en poner lo que es la edición, pues un saludo ahí para toda la banda de RadioMujarra.com, que me hiciste jajajaja.